¡Gordial saludo! Mi nombre es C.M. Pérez, aprendiz del SENA en el programa de formación Tecnólogo en Control y Calidad de Alimentos de la Regional Norte de Santander. El presente proyecto que les vengo a presentar trata de analizar el perfil sensorial de las cervezas artesanales en el Departamento de Norte de Santander. El Instituto de Alimentos de los Estados Unidos, IFT, define el análisis sensorial como una herramienta muy importante para definir, evaluar las características sensoriales propias de cada alimento, en los cuales concluye cinco fases. Fase auditiva, fase visual, fase olfativa, fase táctil y fase gustativa. El objetivo principal de este proyecto es analizar el perfil sensorial de las cervezas artesanales según las pautas de la BJCP. Como subjetivos tenemos la identificación del perfil sensorial de cervezas artesanales elaboradas en el Departamento de Norte de Santander siguiendo los parámetros de la BJCP. Como segundo objetivo tenemos lo que es comparar las características físico-químicas y sensoriales de los efectivos productos elaborados en la región de Norte de Santander. Y como tercer objetivo tenemos la divulgación, la medida de divulgación de los resultados obtenidos para fortalecer al sector cervecero y al consumidor. Como metodología de este proyecto tenemos tres fases. La primera fase consiste del diseño y el entrenamiento del perfil sensorial del catador en la cual consiste primero en analizar los productos elaborados por las cervecerías en la región de Norte de Santander. Por siguiente tenemos lo que es el entrenamiento del perfil sensorial del catador. Esto con una fase de filtro en la cual se les va a realizar una catación, una degustación de pan elaborado a base de cerveza artesanal. Aquel catador que pique cerveza en el producto, él pasará a la siguiente fase definitiva. Y por último tenemos lo que es la programación del instrumento. En la fase 2 tenemos lo que es la catación final de la cerveza, en la cual consiste en preparar el instrumento en el cual se va a diligenciar las características que perciban los catadores. Por siguiente tenemos lo que es la disposición de las muestras a catar. Por siguiente tenemos lo que es la programación de la aplicación del instrumento. Y por último tenemos lo que es el análisis comparativo de los resultados. Y como tercera fase tenemos la divulgación. En esa consiste en divulgar los resultados que hemos obtenido a partir de este proyecto. Como resultado de este proyecto tenemos lo que es la ubicación, los logos y los productos elaborados por las casas cerveceras que participan en este proyecto. Las cuales encontramos en Villa Rosario, a Carvajal y a Flamingo Beer Project con un total de 9 productos elaborados por cada una. En Pamplona encontramos a la cerveza artesanal Pamplona elaborando un total de 3 productos. En Cacota encontramos a Matrona elaborando un total de 7 productos. En Cúcuta encontramos a Bari elaborando 7 productos. A Barroco elaborando 6 productos. A Siete Maravillas elaborando 8 productos. Y a Avenida Cero elaborando 5 productos. En Chinacota encontramos a Motilona Beer y a Chitara Beer elaborando un total de 8 productos. Y en Chinacota encontramos a Alvarela elaborando 6 productos. Otro resultado es la programación de la visita y recolección de muestras a estas casas cerveceras. En las cuales se distribuyeron desde el 25 de julio al 28 de julio. En las cuales se visitaron de las más apartadas del departamento hasta las más cercanas al municipio de Cúcuta. Donde está realizando este proyecto. En diferentes jornadas. Tarde, mañana y tarde. Otro resultado de este proyecto es catalogar los productos que las cervecerías a nivel de Norte de Santander elaboran. Existen dos estilos de fermentación. Estilo A y estilo Lager. El estilo A es de fermentación alta. Lo que las partículas de fermentación quedan arriba del fermentador. Y el estilo de fermentación Lager es al contrario. Fermenta al fondo del fermentador. Y las partículas quedan totalmente abajo. Entonces hay, dentro de los 72 productos elaborados por estas cervecerías. Hay un total de estilos A con 6 estilos. Dentro de los 72 productos elaborados por las cervecerías. Existen 6 que están catalogados como estilos A. Hay 4 productos elaborados como estilos Red Ale. Y 3 productos catalogados como estilos Pale Ale. Y existe una prevalencia mucho mayor de 29 estilos aún sin clasificar. Lo cual, este proyecto se basa en eso. En catalogar estos 29 estilos que faltan por catalogar. Según la BJCP. Otro resultado de este proyecto es la ubicación, la distribución de los puntos de distribución en los cuales las cervecerías distribuyen sus productos. En los cuales encontramos que en la ciudad de Cúcuta hay 6 establecimientos en los cuales es mucha mayor los establecimientos en los cuales las cervecerías distribuyen sus productos. En Chinacota encontramos 4 establecimientos en los cuales estas cervecerías distribuyen sus productos. Y en Villa Rosario encontramos 3 establecimientos en los cuales también distribuyen sus productos. Como conclusión podemos deducir que existe una prevalencia mucho mayor, una deficiencia en la categorización de los estilos de los productos en los cuales elaboran estas cervecerías. También encontramos que los sitios de distribución, no todas las cervecerías tienen su catálogo en este punto de distribución. Y el perfil de un consumidor es el de una persona joven con estudios altos y de ingresos superiores. Como referencia para este proyecto utilizamos los que fueron los artículos científicos de Quintero, Machado, Velasco, el Instituto de Alimentos de los Estados Unidos y la BJCP que son siglas en inglés Beer Youth Certification Program.